Música Antenoche fui a tu casa Por el río de los dolores A contarte mis tristezas Y a decirte mis amores Me dijiste que volviera Que llevara en mi gabán Florecitas de colores Quebra platos, mirasoles Y estrellitas del santuario Aquí te traigo las flores Que corte al amanecer En la cuesta de la loma Donde cantan las palomas Donde cantan los clarines Y se dan los colorines Para que adornes tu casa Para que adornes tu casa Y contigo sea un primo Aquí te traigo las flores Que corte al amanecer En la cuesta de la loma Donde cantan las palomas Donde cantan los clarines Y se dan los colorines Para que adornes tu casa Para que adornes tu casa Y contigo sea un primo Música 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 Gracias por ver el video.